Hola Acuario, hoy es jueves 20 de agosto de 2020 y este será un periodo en el que tendrás que cambiar de estrategias con casi todo lo que se encuentra canalizándose en tu entorno. Esto no sucederá porque las opciones que pudiste haber percibido como correctas anteriormente fuesen algo contraproducente, sino porque los tiempos van cambiando a las personas y las circunstancias que te rodean. Por ello, los objetivos inmutables que tienes deben ser perseguidos a través de formas mucho más adecuadas para poder ser concretados lo anteposible. Todo, por supuesto, sucediendo de forma voluntaria antes de que sean las circunstancias las que te obliguen a ello. Acuérdate que así como reconoces que viene una tormenta por los vientos fuertes y las nubes oscuras, también se puede avistar a lo lejos los problemas que probablemente se encuentren ligados a algo en particular. Tal vez no puedas evitar que lleguen, pero sí que estás en la capacidad para protegerte de ellos. Medita sobre esto durante los próximos días. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, vivir apresuradamente también hace que tu cuerpo vaya a máxima velocidad. Eso puede parecerte bueno para cumplir con las actividades cotidianas de forma totalmente perfecta, pero en cierto momento probablemente comiences a ver como unas arruguitas producto de la preocupación constante por toda esa exposición al estrés que imperan de forma notable en tu rostro, manos, cuello y otras partes del cuerpo. El estrés activa más la oxidación del cuerpo. Todo esto sin contar los efectos existentes sobre el corazón a través del estrés, que batalla todos los días para bombear de forma constante toda la sangre que tu cuerpo necesita y también el cerebro, que puede estar sintiendo como el agotamiento le domina por completo. Este puede ser un excelente tiempo para tomar la vida con una serenidad mucho mayor y reconocerás cómo cuidar tus responsabilidades mientras también mantienes una excelente salud va a ser una prioridad en ti. Meditación. Siempre comento lo de la meditación, pero es que es vital para estar sereno o serena. Para el tema del trabajo, hay alguien en tu entorno de trabajo que se encuentra literalmente contaminando los pensamientos de todos con ideas algo dispersas sobre el éxito que se encuentra persiguiendo. Eso no es algo natural o simplemente hecho por accidente. Este ser se encuentra en cierto estado de desequilibrio, todo con el proceso de haceros fracasar con eso que se encuentra haciendo a toda marcha y con tanto trabajo les ha costado. Sí, hay gente que por más que parezca sorprendente, no soporta el éxito de los demás y les pone zancadillas. Por lo tanto, probablemente sus motivos se encuentran ligados a disgustos con los jefes o alguna clase de vieja rencilla con los compañeros. Pero lo importante de esta situación es que por cada vez que esa persona intente llenar de negativismo el ambiente, tú debes hacerle frente transmitiendo 10 veces más positivismo. Transformate en la fuente de armonía y cordura para todos en el lugar y nada podrá deteneros. Para el tema económico financiero, piensa en obtener riquezas y eso es lo que llegará a tu vida durante este periodo. Las canalizaciones energéticas de tus sueños y anhelos tendrán una potencia increíble en el mundo auténtico que puede incluso influir de cierta forma en algunos acontecimientos para que todo lo que desees llegue hasta ti. Esto no quiere decir que de pronto encuentres en la puerta de tu casa una bolsa llena de fajos de dinero o que alguien se equivoque transfiriendo millones a tu cuenta, no, ni mucho menos. Pero sí que todo tu trabajo valdrá la pena por sus resultados inigualables, tu ingenio siempre fantástico y siempre destacable y este es un momento próspero y lleno de increíble positivismo que no debes hacer de lado. Épocas como estas no son demasiado comunes y aunque los tiempos puedan pintar bastante complejos alrededor, sabes que la ley de la atracción existe, así que quienes aprovechen esos vínculos en cuanto a la ola cósmica que está viniendo, obtendrás la estabilidad que deseas. Así que cualquier idea, cualquier concepto que te haya venido a la mente días atrás, tómalo en cuenta, tómalo en consideración. Para el tema del amor, no todas las generaciones de seres humanos aparecen en una relación de pareja que haya nacido de una forma tan bonita como la que tenéis ahora vosotros dos. No pienses demasiado en la forma dinámica que tienen otras relaciones para concretarse y afianzarse. Vosotros tenéis una verdadera conexión especial creada bajo el mismísimo poder de las energías positivas. Potenciad juntos esta situación que os puede unir muchísimo más y sobre todo a través de la creatividad, el sentido del humor, que ya sabes que el sentido del humor es sanador. El sentido del humor sí está bien canalizado en momentos apropiados, claro, no después de una discusión porque puede pensar tu pareja que no te lo has tomado en serio, pero el sentido del humor en pildoritas puede ayudar muchísimo a sanar cualquier herida emocional. Así que seguid haciendo gala de vuestra estabilidad. Si estás soltera o soltera, te comportarás a la altura de los aspectos emocionales que necesitará tu mejor amigo o amiga en algunas circunstancias complicadas por las que puedas estar pasando. Lo único que no puede cruzar por tu mente es dejarlo a su suerte, así que tienes que ayudarle. ¿Y sabes lo que sucede? Que aunque tal vez no haya sentimientos hacia tu amigo o amiga, el universo siempre recompensa la ayuda hacia los demás de forma desinteresada, atrayendo a nuestra vida gente más amorosa. Y todo suma, aunque no tenga que ver con el amor. Si ayudas a la gente con tu amor, con tu forma de vibrar a nivel emocional, el universo devuelve la misma carga energética contrarrestada en una pareja estable. Sé que es complejo de explicar porque tiene que ver con ley de atracción y demás, pero es interesante contemplar el hecho de ayudar al prójimo en pro del beneficio, no solo del prójimo, sino también de lo que vendrá en futuro para ti. En el tema energético, un aspecto de energía intermedio será parte de todo lo que concretes en este día. Así como tus ánimos no serán los mejores, tampoco algunos de tus sentidos dirigidos hacia la empatía. Por ello, procura mostrarte al menos interesado en lo que terceros tengan para expresarte y, sobre todo, evita la indiferencia. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que podrás incentivarte a ti mismo o a ti misma para ponerte de pie una vez más y caminar de forma lenta pero persistente hacia un gran logro en tu vida laboral. Una buena forma de motivarte para ello es pensar que no dormir una noche es un sacrificio válido para obtener jugosas ganancias que influirán de forma positiva en tu entorno y en tu futuro. En negativo, cuidado con los aspectos ineludibles, que son llamados así con justa razón, y esta es porque simplemente no puedes seguir avanzando si no los concretas antes. En este día podrías, a propósito, ignorar algo en particular del entorno. Al final estarás haciendo una bomba de tiempo que solo te cause a ti problemas a futuro, así que ármate de paciencia también por ahí. También ten cuidado porque los objetivos modernos son considerados siempre los mejores y tú no eres la excepción a las personas que piensan de esta forma. Procura en este día no subestimar las habilidades de una persona que utiliza una máquina antiquísima, algo que a lo mejor tú ya consideras obsoleto. Podría dejarte con la boca abierta haciendo el trabajo o el proyecto que tenga en la mitad de tiempo de lo que te costará a ti, amigo. Y para el tema de los estudiantes, las imposibilidades no serán un problema para ti. De hecho, encontrarás la manera de solucionar algo no luchando contra ello, sino dándole un giro totalmente de forma astuta. Probablemente el profesor lo colocó como una tarea imposible de solucionar y puede que se sorprenda con tu respuesta. Ahí es donde elevas tu nivel de evaluación. Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra tienes un día encantador, feliz, estable y con una actitud muy resolutiva de tirar hacia adelante cualquier proyecto que haga falta. Segundo lugar, con personas del signo de Pisces tienes un día fantástico, feliz, estable y con muy buena conexión en cuanto a temas de empatía, de entenderos mutuamente. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo tienes un día muy perfeccionista y con muchas ganas de seguir generando contenido apasionante en vuestras vidas. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Scorpio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, Acuario.